Entramos. Bueno, pues bendecido, bendecido en el Señor y un gusto de estar nuevamente contigo. Ya es la tercera vez que estamos por acá, pero es un gusto poder estar aquí y poder ayudar a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven y todos aquellos que nos verán en el futuro por este programa, por estos canales. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que viene haciendo en este momento? Bueno, pues mi nombre es Demetrio López y bueno, yo desde muy pequeño toda la vida siempre estuve en Renovación Carismática, en el Espíritu Santo. En todas las iglesias o nuestra Santa Madre Iglesia como iglesia o como mamá tiene diferentes hijos. Como una mamá tiene diferentes hijos, bueno, en esos hijos está un grupo que se llama la Renovación Carismática. Cada hijo es diferente, cada hijo tiene diferente carisma, diferente carácter, diferente todo. Y entonces así son todos los grupos de la iglesia. Yo nací en la Renovación Carismática desde que era pequeño. Mi mamá me llevaba desde que era muy pequeño a estos grupos. Y el grupo donde se especializaba mi mamá o el grupo se especializó siempre en la sanación y la liberación. Y bueno, desde muy pequeño empecé a ver los procesos de sanación, de liberación. Escuchaba, como aprendí cómo se hace una oración de liberación, cuáles son los métodos, cuáles son el seguimiento. Aprendí los riesgos también de una oración de sanación, una oración de liberación. Y toda mi vida, pues toda mi vida me la he pasado en la Renovación Carismática. Cuando fui creciendo, como todo joven, pues cuando fui creciendo me fui, me fui de la casa. Como el texto del hijo, pero digo, llega un tiempo que te vas de la casa, me cansé de esto, me cansé. Yo siempre digo que para los 16, 17 años yo quería ser un muchacho normal, que no me preocupara del ayuno, no me preocupara de qué es bueno, qué es malo, porque hay una conciencia que no se calla. Una conciencia que siempre te dice que algo está mal o algo está bien. Pero cuando fui creciendo, yo me alejé definitivamente, me alejé por por algunos seis o siete años de las cosas de Dios. Y en ese alejamiento de las cosas de Dios, Dios me dio una. Creo que Dios me llamó la atención de una forma diferente. Me recuerdo que cuando yo me fui de la casa de Dios, eso quiso decir no iglesia, no más iglesia, no más oración, no más ayuno, no más nada. No quiero nada con Dios. Y cuando yo estaba en ese proceso de alejamiento de Dios, Dios me daría la oportunidad de morir. Yo siempre digo morí. No hay otra forma de describir la muerte. Mueres o morir físicamente. Y mi alma salió de mi cuerpo y fui llevado a un lugar que no había cielo, no hay techo, no hay paredes, es una eterna oscuridad. A que cuando yo estaba en ese lugar pregunté, yo morí y una palabra en mi corazón o en mi mente, no sé cómo funciona, es algo tan increíble la muerte. Y dijo sí. Y yo pregunté si yo morí, yo quiero hablar con Jesús, yo quiero ver a Jesús. Y vino una palabra en ese lugar y me dijo ya no puedes hablar con Jesús. Cuando tú estabas vivo podías hablar con él. Hoy no. Cuando tú estabas vivo podías hablar con él. En este lugar ya no se puede. Y entonces yo recuerdo que empecé a llorar amargamente porque yo siempre pensé que por ser católico, solo por ser católico, al momento de mi muerte yo iba a ver a Jesús y que iba a ver a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María. Y ellos me iban a llevar al cielo. Pero cuando yo me di cuenta, yo pregunté qué es este lugar y una palabra que llamó infiernos. Estos son los infiernos. Me dijo una palabra muy profunda que nunca olvidé. Me dijo, diles a tus hermanos que lo que conocen como infierno no existe. Diles a tus hermanos que el infierno es la ausencia de Dios. Y entonces el alma, cuando el alma sale del cuerpo, el alma se vuelve profundamente inteligente. Es como si nuestra inteligencia creciera a una, es una plenitud de inteligencia. Y cuando él dijo estas palabras, yo entendí. Un día yo me alejé de Dios. Un día renuncié a las cosas sagradas. Renuncié a la iglesia, renuncié a todo lo que había conocido desde niño. Y yo me alejé para entrar en los infiernos. La palabra fue, diles a tus hermanos que lo que conocen como infierno no existe. El infierno es la ausencia de Dios. Y esa palabra penetró todo, todo, todo. Lo cambió todo. La ausencia de Dios son los infiernos. El infierno es la ausencia de Dios. Y yo tenía ausencia de Dios. Y dijo, vienes a tus hermanos que ellos empiezan a vivir, ellos empiezan a vivir el infierno en la tierra y lo terminan aquí. O diles a tus hermanos que el cielo se empieza a vivir en la tierra y se termina en los cielos. Y de ahí vino una luz que me trajo y me, yo digo, entré por mi mollera. Como decimos nosotros, el alma entró por aquí y fui llenando mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, hasta llegar. Recuerdo claramente algo que no puedo olvidar nunca en la vida, lo olvidaré. Cuando el alma pasó el corazón, hubo un latido del corazón que hizo así. Un, un, latió dos veces. Y yo dije, estoy vivo. Y era como si alguien me hubiera tomado mi corazón. Es como si, como si mi corazón lo hubieran puesto en una vasija. Y en esa vasija, así, empecé a ver mi corazón. Lo vi perfectamente frente de mí. Vi como la sangre fluía, como latía el corazón, como se mueve el corazón. Lo vi perfectamente en mi corazón. Yo dije, estoy vivo. Y entonces empecé a recorrer todo mi cuerpo. Mis manos se empezaron a mover nuevamente después de mucho tiempo. La vida, cómo corre la vida. Creo que alguna vez debo de detenerme yo en escribir un libro de cómo entra la vida al cuerpo del hombre. Cómo es esto. Esto es como el calor de la vida va penetrando cada vértebra, cada músculo, cada parte de tu cuerpo. Y lo va dando vida, le va dando calor, le va dando calor. Y entonces, a medida que va calentándose, va dando ese calor. Entonces tú empiezas a vivir. Y el frío es un frío de muerte. Hay una gran diferencia en un calor de vida a un calor de muerte. Y cuando yo regresé de ese lugar, Arturo, pues yo creo que me prometí a mí mismo nunca volver a este lugar. Creo que hay una oración por ahí que dice que no le temo al infierno. Bueno, amar a Dios es por voluntad. Que el amar a Dios debe de ser por voluntad, no el miedo que le tenemos al infierno. Pero hay veces que si es necesario, en mi caso es necesario o fue necesario que Dios me llevara a este lugar para aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es la ausencia de Dios y qué son los infiernos. Muy bien. Bueno, pues un poquito del resumen de lo que es nuestro hermano Demetrio, cómo empezó y todo. Ahora vámonos más adelante, hermano. Nuestro hermano Demetrio, de un tiempo para acá, el Señor lo ha, como se puede decir, como lo ha aventado para afuera. Así como que fue un, no sé, un despertar muy hermoso. Y quisiéramos preguntarte así un poquito más directo, dos preguntas que te quiero hacer, Demetrio. ¿Cuántos lugares has recorrido? Y cuéntanos algunas de tus experiencias más fuertes que has tenido en esos lugares. ¿Retiros o dónde has estado? Bueno, recuerda que yo siempre fui un coordinador. Yo siempre digo, coordiné muchos grupos de oraciones, de oración carismática. Y yo organizaba los retiros, los congresos, los conciertos. Pero lo más importante siempre para mí era que Dios brillara. Que no brillara el hombre, que brillara Dios en todo momento. Yo nunca quise salir a predicar. Nunca, nunca, jamás me llamó la atención ser un predicador. Yo predicaba en los grupos de oración, predicaba en los mismos grupos de avión escrito en Chicago. Cuando faltaba un predicador, pues yo cubría el predicador. Pero cuando llegó el coronavirus, me enfermé muy grave del coronavirus. También fui entubado. Y cuando estaba la puerta de la muerte, el Señor vuelve a llamarme de una forma fuerte. Y me dio un rosario, me dio un rosario que, unas palabras que vinieron a mi corazón. Que dijo, te voy a dar un rosario para todas las almas, todas las naciones y todas las lenguas. Y entonces vino esa palabra de santo, es el que era, el que es y el que será. Cuando yo regresé de ese proceso de sanación, de regresar de la muerte. Yo a veces en mi corazón decía, pero Señor, yo estoy a la puerta de la muerte. Y a la puerta de la muerte me das un rosario. Pero esas palabras que escuché en mi corazón, esas las empecé a decir toda la mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y yo creo que eso me empezó a sanar. Eso me empezó a sanar. Y empecé a salir del hospital, regresé a mi casa. Y cuando yo regresé a mi casa, yo salí con esas palabras. Definitivamente, cuando yo me sentí que podía caminar, quizás un mes después de esto, yo ya pude caminar. Y yo empecé a salir. La primera salida fue a Milwaukee. Me acuerdo que fuimos a Milwaukee. Y yo, estábamos todavía en pandemia, le dije, decía yo a las personas, bueno, júntense un grupito de personas y lo hacemos ahí. Y llegarían unas, no sé, 10, 15 personas. Y empecé a hacer oración, oración de sanación, de liberación. Y empecé a utilizar las palabras de santo es el que era, el que es y el que será. Y empezaron a suceder milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios en sanaciones, en liberaciones. Satanás empezó a manifestarse en los enfermos de una forma muy clara. Y creo que desde ese momento supe que yo tenía que salir. Y sabes, Arturo, por qué yo más empecé a salir es porque yo me di cuenta que con la experiencia que yo me he vivido de los infiernos, creo que el alma, el alma que no es liberada en vida, entonces va encadenada a los infiernos. Sí, cuando tú no das liberación, cuando tú no das libertad o el alma no es desencadenada, voy a llamar así, no se cortan las cadenas que tenemos hacia la brujería, la hechicería, hacia el pecado. Esas cadenas nos condenan y con esas cadenas nos vamos, nos vamos y nos condenamos. Y entonces creo que en mi corazón el Señor me pedía salir, salir a los estados. Y me recuerdo la primera salida que yo hice fue a California, la primera salida en un avión, en un avión. Me recuerdo que llegué a Yuba City y me recuerdo que había, estaba ya el tiempo de los duraznos y todo eso, de la cosecha para ese tiempo. Y me recuerdo que empecé a hacer oración, era tan increíble, una cosa tan increíble, yo me recuerdo de dos cosas ese día. Alguien me llegó a recoger al aeropuerto y ahí había una señora que iba al Congreso. Nadie me conocía, claro, quién es ese muchacho, nadie sabe. Pero cuando llegó ese hombre, esa familia que me recogió en el aeropuerto, esa señora brincó hasta el otro lado del carro y decía que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de que me hables, no soporto como hablas, tengo miedo. Algo dentro de mí tiene mucho miedo. Y entonces yo procuraba mantenerme calladito en el transcurso del hotel para que esa señora no se sintiera incómoda. Al otro día en el retiro empecé a orar, a orar el rosario. Y entonces de la boca de esa mujer empezó a blasfemar y empezó a gritarme miles de cosas que decía que él era Satanás, que él era Satanás, que no se iba a ir, no te la voy a dar. Y esta mujer agarraba una silla, una silla de esas de fierro y la asustaba en el piso y bramaba como un toro y se dejó ir hacia el altar. Creo que eran experiencias que no estás acostumbrado. Vivíamos en un grupo de oración, la oración más fuerte de liberación que hice, fue la que me enseñaba la renovación carismática, te ato, te amordazo. Y te envía al pie de la cruz. Pero cuando llegaron esos momentos, supe que yo tenía que orar más profundamente al Señor para ver qué palabras utilizar de liberación y cuáles serían la forma de expulsar un demonio específico. Me recuerdo algo que me cambió la vida en el segundo congreso. Yo encontré una mujer llamada, una mujer, una mamá que vino a buscarme. Me dijo, sabes mi hija, a mi hija se le ha metido algo. Sabes, a mi hija se le ha metido su esposo. El esposo fue asesinado y entonces desde hace un tiempo el esposo se mete en el cuerpo de mi hija y entonces mi hija actúa como su esposo, habla como su esposo. Y entonces accedí a ver a esa muchacha y cuando entré en sí, ella le empezó a actuar como un hombre y a gritarme que era Satanás, que no la iba a dejar, que le pertenecía. Pero algo que me sorprendió mucho fue que en esa oración, no sé por qué, no sé por qué Ana se soltó de los servidores o la tenían sujetada y me alcanzó a agarrar del cuello, me alcanzó a agarrar aquí y me levantó. O sea, literalmente esa muchachita me levantó en el aire. Y entonces yo empecé a decir, literalmente yo empecé a gritar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y cuando yo decía Santa María, Madre de Dios, él me decía, ella no es la santa, ella no es la santa, yo soy la santa, yo soy la santa. Y yo más decía, Dios te salve María. Cada vez que decía Santa María me decía, yo soy la santa, te he dicho que yo soy la santa. Entonces yo entendí que era la santa muerte. Yo dije, ya sé quién eres, eres la santa muerte. Y entonces yo pregunté, ¿qué quieres del hombre? Yo pregunté, ¿qué quieres del hombre? Y sabes la contestación de la santa muerte? Dijo, yo vengo a reinar sobre México. Y entonces me empezó a hablar de un proyecto. Dice, el proyecto de la santa muerte es llegar a la basílica. Yo voy a sentarme en el espacio donde esa mujer está sentada. Y cuando a esa mujer la saquen de la basílica, yo me sentaré sobre México. Y digo, ¿qué es lo que quieres de México? Quiero gobernar México. Soy un demonio que fue hecho para gobernar México, para entrar en México, para adueñarme de México. Dice, yo soy la santa muerte. Pero me sorprendió muchísimo. Dice, la finalidad de la muerte en todo México es llegar a la basílica y sacar a la mujer sentada en ese lugar y entonces sentarse ella como santa muerte. Y son experiencias que vas aprendiendo y te cambian la vida porque ahora ya tienes una visión nueva de lo que es un demonio, de lo que quiere un demonio, qué finalidad tiene un demonio. Y al mismo tiempo, en esa misma oración, Dios me dio, en cuanto ella me soltó, yo corrí hacia la Biblia. Porque algo he aprendido, algo he aprendido, es que aunque haya un demonio que me está hablando por la boca del enfermo, entonces yo tengo que expulsarlo con la palabra de Dios. Aunque yo me sepa el texto bíblico, cómo expulsar un demonio, yo tengo que leer o proclamar la palabra de Dios para que Satanás salga de ese cuerpo. Y mira, ese día, ese día me daría este texto, texto de Isaías de los capítulos 28, cómo expulsar a la santa muerte del cuerpo de un hombre o de una mujer o de una casa. Dice, escuchen bien la palabra del Señor, gente burlona, ingobernable del pueblo de Jerusalén. Ustedes decían, hemos firmado un pacto con la muerte, una alianza con el abismo. Cuando pase el azote desgarrador, no me tocará, porque tenemos la mentira como refugio y el escondite es el engaño. Pero esto dice el Señor, yo coloco una piedra probada y angular, preciosa de cimientos, quien se apoye en ella no vacilará, usaré como plomada la justicia y como nivel del derecho. El granizo arrollará su falso sepulcro de ustedes y el agua arrollará su escondite. El pacto con la muerte se romperá y la alianza con el abismo quedará anulada. Cuando dije este texto, este conjuro a la santa muerte que hizo esta joven antes de morir, el esposo salió para siempre de ella y nunca más volvió a entrar el hombre o el esposo muerto, nunca más volvió a tomar su cuerpo, porque Satanás nos puede engañar de miles de formas, de miles de formas. En esta ocasión utilizó a su esposo que había muerto antes para engañar a la familia y hacer creer que el hombre regresó de la muerte para beneficiar a la familia. Y así vamos aprendiendo tantas cosas en todos los caminos. En los lugares donde has estado, Demetrio, en los eventos, congresos, bueno, sabemos que hay sacerdotes y todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu sentimiento cuando tú llegas a un lugar, a un congreso? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué ves en su rostro, en su cara? Especialmente porque es un congreso de liberación, de sanación. ¿Qué hay en el rostro de las personas que llegan a ese congreso? ¿Y qué es lo que te pone el Señor cuando estás ahí? Mira, creo que en todos los congresos, desde el primer congreso, en cada congreso, a mí me sorprende muchísimo, de verdad, me sorprende muchísimo que hay personas que viajan de un lugar de Estados Unidos hasta el otro, toman un avión para llegar a un congreso de liberación. Y te esperan, te esperan desde el aeropuerto, te esperan cuando entras, en cuando tú entras, van y te buscan desesperadamente. Y yo pregunto, ¿de dónde vienes? Sí, tomé un avión, manejé tantas horas, manejar 15, 10 horas, 12 horas para llegar a un congreso. Es porque nadie en mi pueblo me entiende, los sacerdotes no me entienden, voy a la iglesia, nadie puede entender lo que entiendo, lo que tú entiendes. Y entonces son gentes desesperadas por una sanación, gentes desesperadas en su alma, en su corazón, para que alguien las entienda. Y quiero que si partimos desde ese momento, era lo que yo te comentaba alguna vez, somos, son ovejas, son ovejas descarriadas, ovejas separadas, separadas de un carril, separadas de un rebaño, son ovejas solitarias, golpeadas, emasilladas, embrujadas, hechizadas, violadas, golpeadas, que nadie les está poniendo atención. Y ellos han gastado tanto dinero en brujería, en hechicería, han gastado en brujos, han gastado en todo, en doctores, porque la enfermedad que ha venido a sus vidas, ha acabado con su salud, ha acabado con su felicidad. Y entonces ellos buscan toda la forma y la manera de sanarse. Y cuando viene un congreso con las especificaciones de sanación y liberación profunda, se llena, se llenan los lugares de enfermos, enfermos que también son terminales, muchos de ellos. Yo veo la fe de la gente, cuando me llevan al enfermo en la camilla, en la camilla ya con su cáncer terminal, con sus enfermedades terminales, buscando una solución, una solución. Y yo creo que Dios es la solución. Y como predicadores, creo que algo que me enseñó mi mamá toda la vida fue que tenemos que ver al enfermo con misericordia. Todo que empieza con la misericordia. Yo debo de orar por ellos como si fuera mi padre o mi madre, como si fuera mi hermana, como si fuera mi hijo, como si fuera mi padre, porque yo debo de ponerme en el lugar del familiar o del enfermo para poder orar por él. Y así en los congresos me siento, cuando termino de predicar me siento y pasan horas, pueden pasar todo el día y tengo una fila interminable de personas y ponme las manos, haz oración por mí y me platican un poquito su problema y entonces empezamos a orar y Dios actúa. Dios actúa. Pero creo que todo predicador o toda persona que se dedica a orar por enfermos o sanación o liberación, creo que debemos de empezar por la misericordia. Jesús no veía con lástima a estas personas, las ve con misericordia. Jesús no las ve con sentimiento de desprecio, las ve con misericordia, ni las ve con un sentimiento de pecado, de pecadores. Muchas personas que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Yo busco sanación, pero no soy casado. Estoy unido, soy unión libre. Tengo pecados, soy un hombre lleno de pecados, pero busco la sanación. Dios tendrá misericordia y yo siempre he conocido un Dios de misericordia. Yo siempre digo que yo no soy juez de nadie, de nadie, de nadie. Yo no soy juez de nadie. Dios me manda a un lugar para orar por sanación y liberación y Dios hará el resto. Dios hará lo que sea para la salvación de sus hijos. Y quiero que si empezamos desde ese punto, hay mucha necesidad en las personas, en la multitud, personas que nadie les cree. El otro día me llegó del área de California un papá, papá que estaba llorando y me dice, mira, tenemos 10 años que mi hija no sale del cuarto, por ejemplo. ¿Cómo del cuarto? Sí, a mi hija se le ha metido algo. Tiene 10 años que no sale del cuarto. Y yo la mandaba con los exorcistas, con la diócesis. Yo le daba muchas vueltas a ese hombre. Mira, ve con ese padre, ve con este. Dice, nadie me quiere atender. Y entonces me tocó ir a su casa y me di cuenta, tiene 10 años la niña que no sale de su cuarto. Cuando sale de su cuarto un mal espíritu la golpea, la muerte, la rasguña, la golpea y la deja tirada en el piso y la obliga a meterse a la oscuridad. No puede tener una luz prendida, no puede tener y ya había un grito que salía de su boca, un grito escalofriante. Y me recuerdo que ella brincaba, ella brincaba, tenía la facilidad de brincar de un sillón a otro, brincaba de un lado a otro y le digo a los papás, bueno, vamos a cacharla, vamos a agarrarla y abrázala, que tenga confianza de que estás con ella. Y una de las cosas que yo le pregunté fue, ¿qué es lo que quieres que haga Dios por ti? Y dijo, ya no quiero que salga el grito de mi boca. Y entonces le digo, no tengas miedo, mira, y yo puse mis manos de ese aceitito que usamos para aceite de olivo extra virgen que los sacerdotes nos bendicen y lo puse, lo puse sobre su garganta y ella abría unos ojos tan grandes, tan grandes y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Y digo, nada, te estoy sanando en el nombre de Cristo Jesús. Y bajé mi mano hacia la garganta y prohibía la voz que saliera de su boca. Y desde ese día ya la voz no sale de su boca y ahora ya es mi amiguita, me ve ahí, ya aguanta ver un rosario, ya puede ver un rosario, ya sale, ya se viste, ya no quitaba sus manos de la boca, siempre estaba así. Yo le digo, ¿por qué no quitas tus manos de la boca? Dice, porque mis dientes hicieron así y cuando abrió la boca, sus dientes eran como un animal, era como si tú vieras un animal y yo veo al papá, a la mamá, ¿quién puede ayudar a esas almas? ¿Quién puede ayudar a estas familias? Son cosas que no se creen, pero que están en las casas, están en las casas. Llegué a Chicago, vino un papá y yo veo en mi parte del corazón los papás, las mamás, llegan llorando por sus hijos y me dice, ¿sabes? Mi hijo tiene más de 15 años que no sale de la casa. Digo, ¿pero tiene dificultades? Dice, no, él es un hombre normal. Y cuando me senté a hablar con él, dice, yo era ingeniero, un ingeniero, tengo maquinaria de construcción, soy un ingeniero, pero un día me quise casar, cuando yo me quise casar, yo le dije a mi novia que compráramos una casa, ella me dijo, está bien, y fuimos a buscar la casa, fuimos a buscar la casa, pero sabes, a ella le gustó una casa donde había un negocio en la parte de abajo y una residencial arriba. Cuando yo entré a ese lugar, dice, yo no sé por qué volteé hacia las escaleras y eran tres escalones, dije, qué raro, son tres escalones. Cuando empecé a subir los escalones, algo brincó sobre mi espalda, como si fuera un algo, como si fuera una mochila que cayó sobre mí y cuando yo llegué al final de los escalones estuve muy cansado, no pude respirar, yo le dije a ella, llévame al hospital porque seguro estoy enfermo. Fui al hospital, hospital y nada me curó. Cuando ella me dijo de días que le gustó la casa y dije, cómprala. Cuando yo llevé la primera caja hacia el segundo piso, dice, una sombra salió de la pared y entró por mi nariz. Yo le digo, por tu nariz, dice, sí, yo la vi entrar por mi nariz. Lo que está dentro de mí entró por mi nariz. Y ya empezamos a orar con ganas y le ordené en el nombre de Cristo Jesús porque tiene que haber una orden de salida. Una orden de entrada hoy debe de haber una orden de salida. Y ya, un joven que tenía mucho, mucho tiempo en su bacinica adentro, básicamente todo lo hacía adentro, se bañaba en una charola, en una tina como hacíamos en México, el papá le tenía que tener la comida, un papá anciano ya, no puedo con eso, dice, no puedo, es un muchacho alto, fuerte, pero esto que está en él no lo deja salir. Y es increíble, esos casos son impresionantes. ¿Quién te va a creer? ¿A dónde voy a ir? Y lo primero que hacen las pobres gente es ir con el brujo, con el hechicero, porque todos entendemos o ellos entienden que si hay una maldad, un demonio, un espíritu, un mal espíritu, debe de salir a través de la brujería, pero no. Cuando vamos a la brujería más nos contaminamos, más nos contaminamos y esto nunca termina. Y por eso vamos, creo que vamos a los estados a abrirle los ojos a las personas que es la brujería. Hay unas preguntas que hacen aquí en el canal, me gustaría compartirlas contigo para ver qué nos puedes decir. Por ejemplo, dicen, han preguntado, ¿por qué yo siento esto, veo esto y experimento esto espiritual? Si yo nunca he ido a brujos, hechiceros, nunca me he metido en esas cosas, sin embargo, yo lo siento, pues me está pasando esto y he ido a médicos y acá y allá y no me encuentran nada, pero yo nunca he estado en esas cosas. ¿Qué explicación se le puede dar a eso? Bueno, pues a través de la experiencia y lo que voy a hablar, pues que lo tomen con mucha autoridad y sin ofender a nadie. Mira, hay dos caminos para que suceda esto en la vida. La brujería entra por medio de una orden, eso siempre tienen que tenerlo en su corazón, hay una orden de entrada. Satanás no viene a la vida de nadie solamente porque te vio pasar y entró en tu cabeza, entró en tu cuerpo, en la enfermedad tocó tu vida o vino a tu casa, vino la sombra a tu casa. Satanás no se puede meter en la vida de nadie por una sola cosa, es porque somos bautizados y el bautismo te hace sacerdote, profeta y rey. Esa autoridad que procede de Dios, el sacerdote que vive en mí, ese sacerdote que me da mi bautizo, me da autoridad sobre todo lo mal. Yo tengo autoridad sobre la enfermedad, sobre lo malo, sobre la brujería, sobre Satanás, sobre todos los niveles de maldad. Tengo a una autoridad y soy profeta. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. ¿En dónde? ¿En quién? En mí y con los que esté. Soy hijo de rey y este hijo de rey, todos los sagrados vienen en mi auxilio. ¿Sí? Cuando yo oro, cuando estamos orando como comunidad, Dios viene y se manifiesta fuertemente en su casa, en su familia, en ti. Bueno, ya lo entendí. Soy bautizado y Satanás no puede venir a mi vida. ¿Pero por qué viene? Ah, porque alguien dio una orden. ¿Sí? Satanás es como un perro amarrado a un pilar. ¿Sí? Un perro que está amarrado a un pilar. Entonces, ese pilar tiene un perro que está encadenado al pilar, al poste, pero ese perro está lleno de toda enfermedad, de toda maldición, de todo peligro, de todo. Lo más malo de lo más malo lo tiene, de toda sarna, de todo. Pero nosotros vamos y desatamos el perro del pilar. Desatamos a Satanás del pilar. ¿Cómo lo desatamos? Ah, bueno, me acerqué al pecado. ¿Sí? Muchas veces puedes decir en tu vida, pero yo nunca he ido con un brujo, nunca he ido con un hechicero. Ah, pero me acerqué al pecado. ¿Sí? Me acerqué a la pornografía. Entonces, cuando me acerqué a la pornografía, todos los espíritus de pornografía vinieron a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo, y es uno de los pecados que más contamina el cuerpo. O me acerqué al pecado, me acerqué a la infidelidad. ¿Sí? Me acerqué a la infidelidad a través del celular, a través de miles de cosas. Ah, entonces nosotros desatamos al perro y lo amarramos a nuestra cintura y lo metemos a la casa. O me acerco al chisme, me acerco a las películas de terror, me acerco a las películas de terror, me acerco a jugar juegos ocultos o juegos misteriosos, invoco el futuro, me gusta el horóscopo. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, yo nunca he hecho nada malo allá, pero sí hay mucho malo acá. Y entonces esas son pequeñas puertas que se van abriendo y son permisos que se van abriendo para que esto venga a tu vida. Yo voy a ponerte un ejemplo. Si abro las puertas del ocultismo, vamos a pensar, me empecé a ver películas, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Me encontré una niña de siete años que gritaba, gritaba y gritaba. Entonces yo yo le dije, bueno, ¿cuál es tu nombre, Satanás? ¿Cuál es tu maldito nombre? Y me dijo, soy Potter, Potter. Yo no entiendo qué es Potter. Y entonces hasta que yo le dije, ¿cómo entraste? Y dijo él, ah, su prima vio con ella la película y ella se hincó y su prima le impuso las manos. Cuando ella le impuso las manos, yo entré, ah, ¿cómo te llamas? Me llamo Harry Potter. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que tienen consecuencias espirituales para nuestra vida. Había una joven que se movían sombras en su casa y entonces esa muchacha me llamó y dice, es que hay muchas sombras en mi casa, hay muchos espantos en mi casa. Digo, ¿qué hiciste? Nada, nada. Pero cuando empezamos a orar, esta cosa que vivía en su casa dijo, ella dijo, radio, espíritus. Yo le dije, escucho una voz que dice espíritus, ¿qué has hecho con los espíritus? Dice, oh, en el celular había una aplicación que dice que si quieres saber si hay un fantasma o un espíritu o algo malo en tu casa. Y lo bajé, le puse play y empezó un radio. Y cuando di, primer día nada, segundo día nada, tercer día, mi hija estaba jugando en la sala y esta cosa dijo, la voz del radio dijo, oh, está triste porque mi hija lloraba. Cuando di la vuelta, mi hija estaba contenta y dijo, oh, ya se está contenta. Me di cuenta que está hablando de mi hija. Pero desde ese día llegaron las sombras a mi casa. Ese es un permiso que nosotros abrimos, ¿sí? El pecado, el robo, muchas cosas. Esa es una parte, una pequeña parte. Hay otra parte muy importante. Yo, con un ejemplo muy sencillo, yo tengo un novio, perdón, tengo una novia, o soy casado. Y entonces mi pareja, mi novia, mi esposa, decide terminar conmigo, decide separarse. Pero yo soy un hombre posesivo, yo soy un hombre celoso, que no, que no, no acepto la voluntad de ella. Y entonces, como no va a ser para mí, que no sea para nadie. Y lo que hace, la mayoría de personas, es ocurrir a los centros espirituistas, en todos los radios de Estados Unidos, cuando voy a todos lados de Estados Unidos, dice, centro espirituista, el brujo llamado Marcos, el espirituista llamado tal, venga, le regreso a su pareja en tres días. Sí, venga por la sábana santa, venga por la rosa, venga por su sanación. Y esos lugares están llenos de personas. ¿Con qué se trabajan? No lo sé. Pero ellos trabajan con espirituismo, con espíritus, con muertos. Y entonces, al trabajar con almas de persona muerta, hacen operaciones espirituales por medio de un doctor que murió hace años. Entonces, quieren que seas feliz y te mandan una felicidad, una felicidad que no va a perdurar. Entonces, el ejemplo bien sencillo, mandan a hacer un hechizo, un embrujo, un conjuro, un endulzamiento para una persona. Ella puede decir, sabes, yo nunca he hecho nada. Pero esa brujería toca el corazón o toca el alma de la persona y la regresa a la persona. Y entonces, esta persona o esta mujer nunca ha hecho nada malo, pero sí la brujería lo tocó. ¿Por qué lo tocó la brujería? Porque hubo un permiso, dio una orden. ¿Quién dio la orden? Pues el novio, el exnovio. Me encontré un caso muy específico de una mujer que estaba como en un estado fetal. Estaba en un estado fetal tirada en su casa y cuando llego, le digo, ¿desde cuándo está? Sí, tiene dos días, no quiere comer, no quiere tomar y nomás dice que Satanás está aquí, que Satanás está aquí. Cuando empecé a hacer la oración, yo pregunté, ¿quién eres? Dijo, soy Satanás. ¿Cómo entraste? Dice ella, cuando despertó, ella me platicó esto. Dice, ¿sabes? Yo estaba en mi casa y escuché que como subía las escaleras como si fuera un perro. Cuando llegó a la parte de arriba, era un gran chivo, un borrego, un chivo grandote. Ese chivo me empezó a hablar, me dijo, ya me perteneces, eres mía. Yo le dije, no te pertenezco, porque yo nunca he hablado contigo, yo no te pertenezco. Pero el chivo se empezó a poner, se levantó de patas y se empezó a transformar en mi esposo. Y entonces dijo, a mí no, pero a él sí, porque ella estaba en un proceso de divorcio. A mí no, pero a él sí le dices permiso. Y cuando yo vi a mi esposo frente de mí, yo no supe qué pasó después. A Satanás no le di permiso, pero a mi esposo sí le di el permiso. Le di la autoridad, le di el querer. Y ese querer es utilizado por las parejas, exparejas, y como no tienes idea, por todos lados. Endulzamientos, me encuentro con parejas que han hecho muñecos de ropa interior, cabellos, y toda una cama de cosas tan terribles que se hacen entre los matrimonios. Entre la familia, me encontré una mamá que me llamó mucho la atención. Lo primero que me dijo ella fue, tengo a mis tres hijos en la droga. Uno de ellos se quiere quitar la vida y el otro tiene esquizofrenia y trata todos sus hijos mal. Yo le digo, dime la verdad, mujer, ¿qué hiciste con tus hijos? Nada. Le digo, sí, sí hiciste algo con tus hijos. Dime mejor qué hiciste con tus hijos y avancemos el proceso. Dice, ¿sabes? Cuando eran niños eran muy traviesos. Entonces, alguien me dijo que yo pusiera su fotografía en un frasco y la metiera en la tierra dentro de mi casa para que ellos quedaran quietos, quietos y ellos tuvieran control. Le digo, ¿no pusiste la foto de tus hijos? Sí, les puse unos calzoncillos de cada uno de ellos, los envolví y les puse la fotografía y puse miel y puse esto y puse el otro. Desde ese entonces mis hijos están enterrados. ¿Cómo quieres que tus hijos tengan éxito? ¿Cómo quieres que tus hijos sean felices? Tus hijos solo quieren morir. ¿Por qué? Pues porque están enterrados y están enterrados. Toda la vida has tenido enterrados a tus hijos y en la oscuridad lo único que quieren de ellos es salir, salir a la droga, salir a la calle, salir. Ellos quieren acabar con tu vida, acabar con la vida de ellos. Ellos no quieren estar vivos porque lo único que les has hecho desde niños es no ver la luz y esos son diferentes quereres. Diferentes permisos que se dan a las personas. Tú puedes decir no, pero yo no he hecho nada de eso. Cuando yo les digo a las personas levante la mano sean justos con Dios. ¿Cuántos han ido a la brujería? Nadie levanta la mano. Dos levantan la mano. ¿Quién les pusieron fuego alrededor de su cuerpo? Nadie levanta la mano. Pero en el momento de oración más de la mitad están enfermos de liberación. Y hay otro que puedes tener un vecino, puedes tener una persona en el trabajo. Para eso nosotros hacemos una oración que se llama maldiciones de economía que la hago terminando el rosario. Personas que no les caes bien, personas que te odian, personas que te desprecian porque la maldición de palabra, esto entra en las maldiciones de garganta, de palabra. La maldición de palabra tiene un efecto en el hombre. Claro que sí lo tiene. Y cuando se maldice y se maldice a la persona, no tienes que decirle cosas tan profundas, ¿no? deseas que la corran, hablas mal de ella, deseas que le vaya mal, deseas, siempre estás deseando, siempre te desean que no subas de puesto, siempre te están haciendo chismes en contra de ti. Eso empieza a ocasionar un problema, un problema espiritual y un problema económico. Y eso nosotros lo conocemos como maldiciones de palabra. Hay que ver cuál maldición ha tocado la vida de personas, cuál es una maldición más poderosa que otra de palabra. Pues, la maldición de mamá, la maldición de mamá es muy profunda. Si mi mamá me dice, así como me haces, te harán tus hijos, nada que hacer. Mis hijos no van a tener éxito, mis hijos van a ser ladrones, mis hijos no van a tener nada, no tienen un futuro. ¿Por qué? Pues porque mi madre maldijo mi generación. ¿Cuántas generaciones? Muchas generaciones. Sí, la hija le sale embarazada y lo primero que dicen es, sí, pero así como me haces, así como quedaste embarazada y te fuiste con él, así te van a ser tus hijos, ¿sí? No serás feliz con él, no te voy a bendecir ese hombre, no te voy a dar la bendición, no me invites, tus hijos no son mis nietos y ahí empieza una cantidad de maldición que se arranca toda la vida y ahí tenemos que ver el pasado de esa persona como la que está preguntando, hay que ver el pasado, hay que buscar el pasado, si tu abuelo no te maldijo, si tu abuelo no maldijo, tus papás, si las generaciones pasadas estuvieron maldecidas, ¿cuántos me encuentro enfermos físicos que su abuelo murió de cáncer, su papá murió de cáncer, ella tiene cáncer y cuando empiezo a hacer la oración por sanación física, lo primero que me habla es un demonio, no te la voy a dar, ¿cuándo entras? Es en la quinta generación pasada, séptima generación pasada, me he encontrado con brujos de veinte generaciones pasadas, no te lo voy a dar, este es mío, me pertenece, yo quiero que se muera, ¿por qué? Pues porque es mi paga, ¿quién te llamó? ¿quién te invocó? ¿qué clase de brujería se hizo? Y eso aplica para muchísimos, como no tienes idea, muchas enfermedades proceden de las maldiciones pasadas, del pecado pasado, del pecado pasado, a veces que la iglesia nos dicen que cada quien paga su pecado, ¿no? Mis padres no comparten mi pecado, yo soy, yo, o mis padres y yo no compartimos el mismo pecado, entonces se hemos juzgado por diferente, pero no es verdad, el pecado, si el pecado es grave de mi padre, entonces tiene una consecuencia espiritual muy grave sobre los hijos, voy a dar un testimonio, o yo me encontré una mujer que me cambió la vida a su testimonio, con su testimonio o su oración, ella estaba deprimida, deprimida, siempre deprimida, y ella me dijo, ¿sabes? Siempre estoy cansada, siempre estoy cansada, siempre pienso, dice, ya he tenido tres parejas, todos me dejan, porque dicen que yo soy una floja, que no quiero trabajar, pero yo siempre estoy cansada, siempre tengo sueño, no puedo recoger, mi casa es un tiradero, no sé qué hacer, y cuando empecé a orar, el Señor en mi corazón me mostró una visión, había una niña que salió de una casa, enfrente de la casa había una oveja dando a luz, de la borrega salió un borreguito que no tenía piel de humano, perdón, no tenía piel de oveja, tenía piel de humano, ella lo vio nacer, cuando ese borreguito nació, el perro de la casa vino y se lo comió, y todo te muestra el Señor, y entonces cuando ese borreguito se lo comió el perro, al perro se le cayó la piel, quedó en carne viva, eso fue lo que vi, en el discernimiento, en el don de la visión, y yo le pregunté a ella, ¿tú recuerdas cuando era niña un borrego? Sí, yo salí y la borrega estaba teniendo el borreguito, pero era diferente, yo me espanté mucho, entonces mi mamá vino y me metió para adentro, el Señor me iluminaba que a la muerte del animal, el pecado del papá contaminó a la hija, ahora, ¿por qué te lleva el Señor para allá? Pues porque es la raíz, es en la raíz, después de eso, yo volví a encontrar esta mujer, totalmente diferente, ya pintada, ya era otra mujer, ya eres otro, ya eres otro, porque cuando estás enfermo y cargando todo ese tipo de maldición, todo ese tipo de carga, siempre estamos enfermos, siempre estamos deprimidos, solo queremos dormir, ¿sí? ¿Cuántas personas son felices en la calle? ¿Cuántas personas solo son alegres en la calle, pero cuando llegan a casa son totalmente disfuncionales, no quieren recoger, solo tienen sueños, solo quieren morir, solo quieren, tienen pensamientos suicidas, habrá que ver qué hay en la casa, habrá que ver qué contaminación, habrá que ver qué tipo de conjuro hicieron en la casa. Me reencontré una jovencita, una jovencita, no sé, tendría 14 años, totalmente enferma, pero yo pregunté, ¿tú te recuerdas de algo raro que hayas hecho, jugaste guija, hiciste algo? Dice, no sé, pero mis papás compraron una casa y cuando compraron la casa yo me quedé sola cuidando a mis hermanitos, yo bajé al basement y en los pilares o en los, en el techo del basement encontré una cajita y en esa cajita había dos muñequitos, yo abrí la cajita con los muñequitos y cuando la abrí fue un aire que sopló sobre mi cara, desde ese día estoy enferma, ¿sí? Hay muchas cosas que contaminan y si es una persona como la que te está hablando que puede escuchar a los muertos, tiene sueños y tiene pesadillas, puede ver el futuro, muchas personas llegan así con nosotros, pueden ver el futuro, saben que lo que va a pasar, es como si ellos supieran y adivinaran el futuro, pero ellos nunca han hecho brujería, ellos nunca han hecho nada, ¿por qué tengo pesadillas? ¿por qué los muertos se acercan a mí? Esos son caminos de brujería pasados, acá no existen, hay dos caminos, mira, para que un alma de una persona muerta venga a tu vida, a tus sueños o hable contigo cuando estás despierto, que venga y te hable y lo puedas ver, puedas ver la sombra, la silueta o venga a tus sueños y empiece a hablar contigo, es porque pasan dos cosas, si tú puedes ver el futuro, tienes un, porque ellos le llaman un don, ¿sí? Estás tan acostumbrado a ver el futuro, tienes unos, nosotros llamamos una locución o de premonición, nosotros le llamamos el don de premonición, la premonición es como cuando estamos, no sé, estamos llegando a un lugar y de repente, o cuando yo estoy hablando contigo y de repente, oh, yo sé qué vas a decir, tú vas a decir esto y tú lo dices, ¿cómo lo sabía yo? Es algo que está dentro de ti, ¿sí? Eso se llama premonición, para el don y el carisma dentro de la renovación, a esto le llamamos premonición, pero hay muchas personas que pueden saber que lo que va a pasar y cuándo va a pasar y le mencionan sueños y le dicen cuándo va a morir una persona y esas cosas, ¿cómo saben esto? Ah, pues por una cosa bien sencilla, en el pasado se abrieron caminos de brujería, alguien en tu pasado invocó, llamó y conjuró, alguien en tu pasado fue a que lo barrieran, lo curaran, lo rezaran o hizo pactos mayores o alguien de tu familia era una adivina, una hechicera, una curandera, puede ser un tío, una tía, un primo, una prima, abuela, tatarabuela, bisabuela y de ahí hacia atrás, si hay una familia, una persona y por ejemplo la abuela o bisabuela que le gustaba siempre estar en las cartas, siempre está en la adivinanza, todo lo hace a través de la brujería, todo lo hace, va a misa pero todo lo hizo a través de la hechicería, son personas que a su muerte ese don que le llaman a veces ellos se pasa a un nieto, a un hermano, a un bisnieto, a tratar a nieto, pero no viene de Dios, no viene de Dios, eso tenemos que hacer un, tenemos que determinar profundamente por dónde viene el carisma o por dónde viene ese sentimiento de adivinar o esa autoridad sobre el futuro, porque son personas que no van a misa, son personas que no comulgan, son personas que no oran y son personas que generalmente no se acercan a la iglesia, pero tienen esto, y muchos vienen llegando a los congresos diciendo pues que les habla Dios, les habla el Espíritu Santo, les habla los santos, les habla, muchas cosas les hablan, muchas cosas y yo a veces que me siento con ellos o pude hablar con María, hablo con la Virgen, hablo, no sé, habrá que ver y yo me siento con ellos y la mayoría de veces son personas que tienen una vida muy, muy desordenada, entonces yo no entiendo cómo puedo hablar en el cielo con ellos, yo no digo que el cielo no hable con las personas, tengo muchas familias o muchos amigos que Dios les da o María les da visiones o les da sueños o les da cosas proféticas, pero lo que sí pienso es que debe de con, de tu vida debe de tener una concordancia con lo que hablas, simplemente así, creo que si yo hablo con la señora debo de tener santidad, si yo hablo con los ángeles debe de haber una cordura en mi vestir, en mi hablar, en mi orar, no sé, algo, algo debe de tener diferente la persona, pero llegan y no hay nada por ningún lado, entonces hay que buscar en el pasado y hay veces que se molestan porque a veces creo que vienen con la autoridad de decirte que yo soy esto, yo soy esto y pues no, no sé y pueden venir de muchos lados, pero por eso a veces viene, a veces vas y rentas una casa y en la casa se hizo brujería, hechicería, maldición, se invocó a Satanás y entonces queda totalmente contaminada y aunque tú no hayas hecho nada, los espíritus, la sombra, los demonios van a tocarte, claro que te van a tocar, van a tocar tu cuerpo, van a tocar tu, van a mover los trastes, van a mover las puertas, van a escuchar ruidos, claro, aunque no hayas ido a la brujería, son lugares que están contaminados. Amén. Mira, hace poco me tocó entrevistar a una persona y he entrevistado a varias personas aquí que se han, que en su tiempo pasado se dedicaron o estuvieron ayudando a personas que hacían brujería, hechicería. Esta persona que entrevistaba me decía que había tenido tres maestras de brujería y que una de ellas hasta se convirtió en animal y podía matar con la mirada y todo eso. Hay personas que no están cerca de Dios, no están mucho en las cosas de Dios, pero hay personas que sí están en las cosas de Dios y que dicen que mientras no te metas con ellos, mientras no creas en eso, no te pasa nada. Una pregunta directa, Demetrio, ¿existe la brujería? Ah, claro. Sí, claro, están los textos bíblicos. Claro que sí, existe en los textos bíblicos. Mira, vamos a pensar algo sencillo que lo encuentras muy fácil. Si tú vas a Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro iba con sus compañeros, se encontró un mago que tenía una esclava, ¿te acuerdas de ese texto? Y la esclava podía ver el futuro, podía adivinar y entonces cansados de cada que pasaban decía, esos son unos hombres de Dios, son hombres de Dios. Dice, cansados de que él siempre, esta mujer les decía eso siempre, le dijo, sal de esa mujer. Y entonces dice que un espíritu de pitoniza, un espíritu de adivinación salió de la mujer y dejó de adivinar, ¿sí? Eso es adivinación, ¿sí? La palabra brujería, yo hasta el momento, además, el otro día llegamos con el Papa, ahora cuando me tocó estar con el Papa directamente y nos bendijo el ministerio, también, el texto que se leyó ese día se refería a Pablo en las comunidades exhortando a que no fueran a la adivinación, a la brujería, a la hechicería y que muchos se ponían en contra de ellos y la brujería existe pues desde el punto de, vamos a unos textos más conocidos y vas a, vamos a pensar Mateo de los capítulos 10, el demoniado de Gerasa, hay un demoniado en un sepulcro, pero aquí la pregunta es, ¿cómo entró ese demonio en ese hombre? ¿qué hizo ese hombre para que él estuviera así? Ahora debemos de entender una cosa, debemos de entender desde el concepto básico de la razón, en los tiempos de Jesús era difícil, difícil escribir, ¿sí? En sí era difícil escribir, no hay libros, no hay lápiz, no hay cuaderno, no hay papel, entonces son cueros de ovejas que hay que escribirlos, hay que limpiarlos, hay que, y hacer tus escritos y guardarlos, ¿sí? Hay que empezar desde ese concepto, el concepto de la liberación dio para mí en los conceptos de los primeros cristianos en los primeros discípulos da la autoridad, dice, tengo, dice, les dio la autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades y dice, mandó a 75 y cuando regresaron estaban contentos, dice, hasta Satanás nos obedecía, dice, así tomarán veneno y no les hará daño, si caminarás el Salmo 91, caminarás entre serpientes y víboras, caminarás entre leones y no te harán daño, hay muchos textos que nos habla de liberación, pero en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en las primeras comunidades, no hay el crecimiento o el estudio, ahora tenemos el estudio, tenemos ya la capacidad, tenemos los santos, los santos que han venido escribiendo San Benito, digo, no tendríamos la medalla de San Benito si no hubiera tanta brujería en la Edad Media, ¿sí? Y tantos escritos de los santos que ahora nos ayudan a entender que existe la brujería, existe, ¿sí? La brujería es un medio, un medio. Yo te voy a dar un ejemplo que les va a ayudar a todos. El otro día me llamaron porque había una mujer que moría, todos los días moría, y cuando yo llegué y puse la mano sobre ella, yo pregunté ¿quién entró en ella? ¿Quién está aquí? Y entonces me respondió una mujer, una voz de mujer, yo le dije ¿tú qué eres? ¿Eres una bruja muerta o una bruja viva? Entonces dijo ella soy una sacerdotisa y a mí me llamó la atención ¿sacerdotisa de quién? Dijo soy sacerdotisa del demonio de Val y entonces pues rápido mi cabeza fue al Antiguo Testamento y entonces ok Jesús ¿qué profetas conociste? Conocí a este, a este y a este ¿hace cuántos años fue tu muerte? Más de dos mil trescientos años su muerte de esa mujer ¿cómo es que estás en el cuerpo de un vivo? ¿Quién te sacó? Y me dijo tal brujo tal esto, tal esto ¿para qué te sacaron? Para darle muerte a esta mujer ¿sí? ¿Entiendes ahora que la brujería tiene un poder muy grande que abarca la vida y la muerte? ¿Con qué se hace una brujería? ¿sí? La brujería se hace con tres cosas básicas tres cosas básicas primera cosa básica palabra palabra si no nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y algo que tiene es la palabra la palabra somos imagen y semejanza tu palabra tiene un efecto sobre la eternidad sobre la muerte sobre la vida sobre lo bueno sobre lo malo mi boca sirve para como un cuchillo matar a una persona o partir una manzana ¿sí? ¿entonces con qué se hace la brujería? con palabra ¿para qué? para invocar llamar y conjurar para atraer ¿y con qué se hace? pues se invoca demonio ¿sí? se invoca demonio hay un demonio que es muy conocido para ello que se llama el demonio de Lilic yo conocí hace unos años a ese demonio por una liberación y lo primero que pregunté ¿cómo es que hay un demonio mujer? y lo primero que me dijo yo soy la madre de todos los demonios ¿existe una madre de los demonios? dijo sí me llamo Lilic te lo estoy diciendo ¿cuál es tu trabajo en el área jerárquica de los demonios? cuando la persona viene a mí se me llama cuando va la persona a la brujería se llama a la a la a la a la Lilic ¿para qué? dice hago parir al demonio que ellos necesitan si una persona va para que le quites un embrujo una salación se invoca este tipo de demonios y se pone a la virgen de Guadalupe delante de ti te hacen hincar frente de la virgen de Guadalupe una virgen y entonces es el demonio Lilic porque recuerda que ellos lo que tú estás viendo no es lo que significa ellos ponen las imágenes pero lo que está detrás de la imagen es lo que actúa sobre el hombre entonces dice cuando viene yo hago parir a los demonios les hago nacer demonios de contra esto lo otro eso se hace palabra e infierno segunda cosa para hacer una brujería y la tercera cosa es alma de persona muerta alma de persona muerta esto es muy interesante como un brujo un hechicero tiene poder sobre el alma de una persona que ya murió ah pues por lo siguiente recuerdas aquel texto aquel texto del rey el rey que no ganaba las batallas y decidió ir con una bruja e invocar el rey pasado Saúl dice entonces fue con la bruja e invocó al demonio pasado perdón al rey pasado y dice que el rey pasado apareció frente de la bruja de la hechicera dijo porque me llamas porque me invocas y ahí si tú le lees con calma con calma dice el rey el rey que murió dice tú por haber invocado al muerto tú por haber hecho caso al rey tú serás esclavo del rey por la eternidad tú serás su esclavo eterna entonces si tomamos este concepto de esclavitud toda persona que se dedica a la brujería va a ser esclavo de la brujería toda persona que invoca conjura a Satanás va a ser esclavo de Satanás entonces cuando la persona muere la persona no va con Dios no va con Dios te vuelves esclavo de la brujería que tú mismo invocaste ahorita tú eres fuerte porque estás vivo y tú eres fuerte porque tienes palabra la palabra tu imagen y semejanza de Dios esta imagen y semejanza estamos aquí pero al momento de la muerte nos volvemos esclavos de lo que llamamos invocamos y conjuramos por eso es que voy por todos los estados porque necesitamos romper esta parte para que cuando el alma muera la persona muera no sea esclava de la brujería eres esclava bueno vamos a poner un ejemplo bien sencillo una persona primero tengo un problema de exalación el dinero no me rinde y después vas a la brujería que es que es una contra una contra es yo tengo una brujería yo tengo una hechicería ahí está entonces entonces que hace una contra traer perdón traer a demonios más poderosos si esta es una enfermedad pero la contra es traer a demonios más poderosos que hacen los demonios más poderosos hacer callar a los primeros cuando los primeros son esclavos o se esclamizan se quedan callados ya no actúan sobre la gente pero después de un tiempo como el reino no puede estar dividido los primeros se juntan con los segundos los primeros se juntan con los segundos y entonces este que estaba con un problema de exalación de maldición económica van a venir las enfermedades y como ella le tiene fe a la brujería entonces van a venir otros más fuertes otros más fuertes y después va a venir la enfermedad y después la miseria y después las sombras a su casa y luego el terror y toda su vida se va a llenar de terror por eso con Satanás no hay ganador todos pierden todo el mundo pierde por eso sí existe la brujería sí existe y es muy poderosa ahora la otra palabra que tú mencionaste el que no cree no le toca eso es mentira es una total mentira yo te voy a platicar ahorita yo ahorita estará conmigo padre un padre padre niño él viene de Colombia él es un sacerdote que dio clases en el seminario por 30 años él enseñaba a los sacerdotes que el diablo no existe dice para mí el diablo no existía yo todos los sacerdotes yo les decía que el diablo no existe por 30 años le dije a los sacerdotes que el diablo no existe que la brujería no existe y yo les dije que esas son culturas generales sí esas son son cultura de la gente eso es cosa de la gente eso no tiene sentido pero cuando llegó a mi vida ese hombre cuando un día se le empezó a perder dinero y él dejó dinero para que a ver qué pasaba y entonces dio cuenta que la que la daba y les cocinaba fue la que agarró el dinero yo la corrí porque me robó el dinero pero sabes los otros había dos padres conmigo y los padres decían que estaban enfermos 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 y ellos decían que esa mujer los tenía embrujados que él que tenía más autoridad la corría de la casa y yo dije están locos o sea esto no existe cuando yo la corrí yo me empecé a enfermar yo dije no me quiero sugestionar pero después empezó a oler fe cuando la gente llegaba conmigo decía padre hueles muy mal como si estuvieras en el drenaje como si pisases espiel tú hueles muy mal yo dije no puede ser y con todos los lugares a donde yo llegaba olía mal entonces empezaron a pasar cosas extrañas en la noche sustos miedo lo que nunca me pasó en la vida entonces vinieron las sombras vino el espanto y entonces empecé a buscar exorcistas porque la mujer cuando se fue me dijo que se iba me iba a acordar de ella y el exorcista dijo sí tienes una brujería efectivamente tenían algo de comer de tomar ya empezó un proceso de sanación y después yo lo conocí a los meses que empezó con el exorcista llegamos a California por primera vez primera oración de sanación hoy ese hombre no sería del baño diarrea 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 viernes sábado domingo y cuando nos fuimos al aeropuerto yo le decía padre pero te duele el estómago le di pastilla le di medicina no sé todo le di dice es que no me duele nada solo hay diarrea 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 y hasta el lunes en el aeropuerto dijo creo que ya estoy compuestito es que ya no estamos rezando padre si empezáramos a orar otra vez otra vez seguirías con diarrea pues jamás en su vida había pensado que existía la brujería y luego lo traje a Chicago le hicimos una oración de liberación que es tanto que habló el diablo que habló clarito y lo entendió clarito él y le habló claro dice jamás había pensado que un demonio pudiera saber toda mi vida y me la dijera clarita y te la dijo clarita padre así es de que así estamos y así es innumerable en los sacerdotes porque si hoy hablamos de sacerdotes mira yo he sido criticado o sea yo quiero entender esto mira cuando personas como tú o como yo nos atrevemos a salir en las redes sociales podemos ser criticados ahorita te pueden estar viendo hechiceros curanderos brujos médiums y pueden hablar a la diócesis y pueden hacer un montón de cosas pasan hablando a la iglesia pasan diciendo que soy un diablo que soy un invocador de demonios que soy esto que el otro sí hay muchos sacerdotes amigos míos que los han movido de sus parroquias y les han parado el ministerio porque hay gente que habla y habla y habla y habla y al final los que hablan son puras personas que le estás quitando su negocio son personas malas o también personas de iglesia sí hay muchas personas de iglesia que que si no estás con ellos estás contra ellos y un día hablaste en contra de ellos o un día no estuviste de acuerdo ya te odia para siempre muchos sacerdotes que como no estoy de acuerdo en el punto de vista entonces ya y satanás es así utiliza todos los medios pero desde que somos figuras públicas estamos estamos expuestos a que nos ataquen a que nos digan todo esto y gracias a Dios entre todos esos ataques han venido sacerdotes sacerdotes buscando sanación yo tengo un amigo que ahora es nuestro director espiritual en México a él le empezaron a salir de las piernas o sea de sus piernas para abajo gusanos gusanos vivos vivos que él se puede agarrar con las manos dice mira es que me salen todas mis piernas empezaron a engusanar como engusanar no hay medicina no hay doctor y vuelta para allá y vuelta para allá hasta que me lo llevaron allá a Querétaro dice es que tenemos un padre dice es padre dice no puede caminar porque dice que hay gusanos que salen de su piel y verdaderamente gusanos de sus pies de sus dedos gusanos vivos que se pueden mover y empezamos a orar 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 y ahorita ya padre ya está ya está ya camina ya se mueve y sabes en la oración siempre en la oración siempre me salía una cosa que era una monja una monja y yo le dije padre yo no sé porque siempre me dice en mi corazón que hay una monja que tienes que ver con una monja dice sabes la señora que nos cocina era una ex monja era una monja es una ex monja dice mira pues entonces cuídate de la persona que te cocina y aquí me encuentro en Estados Unidos me he encontrado personas que se sientan conmigo y dicen libre y voluntariamente sí yo embruje al padre y no me arrepiento y al otro y al otro y al otro los tengo dormidos los tengo esto no me arrepiento y no me arrepentiré pero gracias a Dios esos sacerdotes han venido al ministerio y hemos empezado una relación bonita salen con nosotros están con nosotros nos dan guía nos dan los recursos para seguir adelante y creo que Dios es el que manda a todos estos sacerdotes ahora todo el año pasado yo empecé a salir sin sacerdotes eso es una verdad todos nos conocen que empecé a salir sin sacerdotes pero gracias a Dios ahora hay muchos sacerdotes que nos apoyan creen ya que existe lo malo porque les ha pasado porque les ha pasado y no quisiera que le pasara a nadie me recuerdo cuando yo estaba en Chicago además tú conociste el buen pastor yo te conocí en el buen pastor con padre Marcos a veces padre Marcos me hablaba porque allá afuera de la puerta estaban los gallos los gallos con toda la sangre con veladoras con cosas con muñecos con el nombre del sacerdote muñecos del sacerdote Marcos no era nada querido en esa área porque actuábamos directamente en contra de de todo este brujo y hablábamos cosas y Marcos no era muy querido por ahí y eso aparecía en las en las aparecía en la puerta aparecía atrás aparecía en los estacionamientos en el altar sí hay una coordinadora que tú conoces muy bien en el monte el grupo se cerró se tronó porque un día me habló el padre un padre que se llama Adán por allá un saludo al padre Adán que nos ve un día pero Gale me habló o sea un hombre de la iglesia uno que estaba en la iglesia me habló y dijo mira lo que hay en la iglesia lo que le dejaron al grupo de oración y en el grupo de oración había una veladora una veladora que le pusieron una fotografía del sagrado corazón pero la pusieron en un lugar que no tenían que estar las veladoras en el mero frente del altar y cuando fui a mover eso entonces tenía puros símbolos satánicos se acabó el grupo y yo le decía a los coordinadores hay que doblar rodilla hay que levantar más oración de liberación y ellos decían pero si Dios está con nosotros Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? creo que la brujería va más allá creo que debemos de levantar esfuerzos y debemos de ser más conscientes que no te enfrentas a no te enfrentas a cualquiera te enfrentas a hechicería a brujería maldiciones consagraciones y tienen la capacidad de quitar la vida claro tienen la capacidad de sepultar una persona hemos visto tantas enfermedades pero creo que el carisma el carisma de la liberación que el cielo ha puesto sobre mí sobre el ministerio de la vida y el espíritu creo que eso es lo que nos lleva hacia adelante hay una una orden del cielo y sabes otra cosa que creo que nos ha llevado tan fuerte hacia adelante definitivamente la bendición del Papa Francisco si cuando llegué a Roma y en Roma nos bendijo el Papa creo que es una bendición muy grande una bendición tan grande de que el máximo será cuéntanos un poquito de ese episodio de cuando fueron con el Papa ¿cómo estuvo? bueno no sé yo estaba fue muy muy así porque yo andaba en Washington predicando por allá yo me acuerdo que era miércoles y me llamaron no era un lunes y me llamaron oye hay una audiencia con el Papa que eres uno de los nombres que salió eres el tuyo que si tú puedes estar y te gustaría estar ahí con el Papa y yo dije pues claro aquí no le gustaría pero yo siempre pensé que iba a venir a Estados Unidos no sé y le dije es en California ¿en dónde es? ¿en Nueva York? ¿a dónde? nunca he escuchado que viene el Papa dice no es en Roma dice pues tienes solamente era lunes tienes lunes tarde tuyo martes porque el miércoles la audiencia es en la madrugada y acá en Roma ya es de noche entonces me recuerdo que yo dije ¿y cómo voy a llegar hasta Roma? me recuerdo que le dije a mi hermano a ver consígueme porque hay que volar a Chicago por lo menos por un uniforme no sé y me recuerdo que dijo ¿sabes? boleto a Chicago 800 dólares pero es el Papa vamos hagamos el esfuerzo y dije y boleto a Roma de Chicago Roma dice no vas a creerlo directo a Roma 400 dólares no ida y venida no me digas eso ya es de Dios y yo yo ni me acuerdo cómo llegué a Chicago agarré es más hay una anécdota tan maravillosa yo en el camino del avión de Washington en Chicago yo iba pensando que todo el mundo le lleva un regalo al Papa pero pero yo no tengo nada que regalarle si yo no tengo nada nada que le voy a regalar al Papa no tengo nada y yo llegué a Chicago como a las 12 del día mi vuelo a Roma era a las 4 de la tarde básicamente es llegar agarrar y regresar tenía una hora para venir a mi casa y meterme al avión siguiente pero yo tenía una estola una estola de Aviva el Espíritu con la cruz que mandamos hacer y me recuerdo que la agarré y agarré una bolsa de la Walmart de plástico que te dan y la puse en la bolsa de Walmart y me la llevé yo llegué allá ya tarde del martes tarde tarde noche yo a las 5 de la mañana tenía que estar en la puerta que me indicaron la puerta de Santa Ana y ahí me iban a estar esperando personas que yo nunca había visto entonces me dijeron dónde van a estar tal hora tú estate ahí van a llegar otros empezaron a llegar personas famosísimas llegó es más yo llegué 5 de la mañana ahí hay una cafetería ay qué cosas que nos pasan y entonces era bien frío y a mí me dio ganas de ir al baño así pasó bajé al baño a la cafetería yo estaba ahí en el baño y de repente volví hacia al lado y estaba Aspe uno de la televisión uno de la selección mexicana uno que es narrador de los de la televisión y yo le dije tú eres Aspe dice sí pues yo soy Demetrio y yo no sé pero te vine a conocer en el baño de la cafetería en Roma ya nos hicimos amigos y yo en yo brincaba porque conocía al hombre nunca lo había visto cerquitas y ya salimos llegó a personas Lupita Venegas llegó Lupita Venegas llegaron muchos llegaron a muchas personas del Salvador llegaron otros había unos que venían de Irán Irak de por allá que hablaban inglés y nos juntaron un grupito y ya nos pasaron pues resulta de que nos dieron las indicaciones él va a bajar de allá y va a pasar con ustedes y tienes cuatro minutos para decir lo que tengas que decir y yo me fui hasta atrás eran personas que en primer lugar iban muy bien vestidas unos abrigos de mink unos abrigos elegantes vestidos elegantes y platicaban de sus vuelos de avión y sus cosas y todo el mundo volteaba a ver mi guese que y yo con mi chamarrilla y una bolsita de Walmart que no soltaba y yo me quedé hasta atrás dije lo voy a dejar que pasen ellos y luego yo me pongo hasta atrás yo digo yo le voy a decir al señor mira tú haces un esquema en tu cabeza qué le voy a decir al papa cómo le voy a decir que me bendiga el ministerio y yo no sé y el papa yo saqué mi estola y él pasó con todos y se me quedaba mucho viendo al haber pensado que era como sacerdote y cuando me llegué y me dijo tú qué eres digo no pues yo soy un laico me dedico a la sanación la liberación yo quiero que me bendigas el ministerio padre yo quiero que aceptes mi estola de parte del grupo porque si tú aceptas la estola algo de nosotros estará en el Vaticano y si tú me bendices algo de ti estará en nosotros y yo me hinqué me impuso las manos me agarró la estola besó la estola la agarró y me hinqué y me impuso las manos y me bendijo el ministerio me bendijo lo que voy a hacer y lo que seré y luego me levanté y le besé la mano y todos me movían la cabeza y me decían me decían no, no, no y yo digo no, no, qué cuando él pasó me dijo es que al papa no le gusta que le besen la mano no le gusta dije yo hasta pensé pedirle una selfie y de ahí él pasó siguió con otro grupo y nosotros salimos es una experiencia no sé pasan yo otra cosa que le hice era le agarraba mucho las manos así así le tocaba y luego me dijo ¿por qué me toca tanto las manos? le digo padre es que yo pensé que sacaba chispas yo sí pensé que calor iba a salir de sus manos y yo no sé yo yo no sé pero él estaba frío hacía mucho frío le dijo ay padre estás frío yo pensé que salía chispas no sé eso le gustó no sé dijo y este y entonces yo saqué mi bolsa de la Walmart y de la bolsa de la Walmart saqué la estola y se la di y todos me volteaban a ver sacaste tu bolsa de la Walmart de plástico y en la audiencia papá le dijo pues es que nadie me dijo a mí nadie me dijo que había que traer solo me dijeron que había que estar aquí fue una experiencia muy bonita yo creo que eso no se te olvida nunca jamás nunca jamás con todos esos errores yo creo que pasé a la historia por llevar una bolsa de plástico de la Walmart pero no importa digo no importa yo estuve ahí y yo creo que cuando está esa bendición de el jerarca de la iglesia y la madre la santa madre iglesia te atreves a todo te atreves a todo yo creo que yo voy sin miedo con una seguridad que Dios que Dios estará a veces me preguntan ¿cómo sabes que vas a salir de un lugar? ¿cómo cuando te metes en esas casas tan tenebrosas esos lugares para liberar? ¿cómo sabes que vas a a ser ganador? por ejemplo le digo pues porque el señor va delante de mí y la señora va delante de mí y creo que en esto también hay que ser como niños creo que como niños creo que hay que confiar como niños y esa es la base de toda mi vida hay que confiar como niños y mientras estemos confiando como niños Dios nos va a llevar hacia un camino seguro Amén yo tenía una pregunta Demetrio este alguna vez en estos tiempos que has estado en los congresos y eventos has tenido alguna visión donde el señor te ha sorprendido y a lo mejor él quiere que hagas algo y se te hace cómo puede pasar esto algo que nos quieras platicar alguna experiencia en una visión bueno es que de acuerdo a lo que oras de acuerdo a lo que oras es la visión creo que eso es lo más importante bueno visiones recuerda que el don de la visión te da la oportunidad o para mí me da la oportunidad lo que yo lo que yo veo lo puedo retratar si yo veo algo sobrenatural sobre el cielo lo puedo retratar y en la foto sale lo que estoy viendo y si estar a veces hay estado con 10 o con 20 junto de mí o estamos orando juntos y todos podemos ver lo mismo esa es una de las ventajas o la maravillosa ventaja del carisma pero hemos estado orando hemos estado orando y y hay una manifestación por ejemplo de María María sobre la hostia María sobre el altar una de las visiones más increíbles que yo cómo sé que el logo tan solo el logo de vivir espíritu que es la cruz con la paloma cómo sé que procede de Dios cuando yo empecé a diseñar un logo yo diseñé una cruz y una paloma dije sí mira la cruz porque yo un día tuve la visión de un enfermo que el enfermo se levantaba y abrazaba la cruz y para mí era el espíritu de Dios que levanta al enfermo y lo une a la cruz para mí era como claro el espíritu de Dios está en aquellos que están tirados aquellos que están en el piso aquellos que no pueden no tienen voz no tienen voto pero el espíritu santo les da voz y voto y los levanta les da la sanación y los une a la cruz sin cruz no hay sanación y entonces yo empecé a hacer mi logo y entonces cuando yo empecé lo llevé con el diseñador me dijo pero es que tú estás mal ¿por qué estoy mal? porque la paloma tiene que venir de derecha a izquierda de abajo hacia arriba y tú estás todo mal tú vienes de izquierda a derecha y de abajo para arriba tú estás totalmente mal pero un día estábamos en Tennessee y claramente sobre todas las personas vi cómo volaba la paloma y se unía a la cruz pero lo más increíble fue que cuando el padre cuando el padre levantó la hostia pero se me fue la palabra el no, no donde pone la hostia se me fue la palabra la no, la patena cuando levantó el bueno levantó el se me fue la palabra es el platito levantó el platito bueno la patera la dejamos cuando la levantó y lo puso sobre la mesa se dibujó específicamente y claramente la paloma con la la cruz pero clarito pudimos retratarle casi una hora que estuvo ahí todo el tiempo estuvo ahí le digo mira la cruz con la paloma la cruz con la paloma y ahí apareció y hay diferentes métodos o diferentes Dios es tan increíble el otro día estábamos en el estadio de Cícero yo ya había terminado mi predica yo ya me bajaba pero yo no sé cuando volteé había una novia una novia en medio del estadio sentada entre las bancas y en mi corazón miró la palabra la palabra que dijo tú que estás vestida de novia y vienes buscando una respuesta el señor en tu corazón ya te la está dando en este momento y yo lo dije algo que he aprendido es que lo que yo siento en mi corazón entonces yo lo digo yo lo digo procede de Dios y lo dije y volteé a ver otra vez y ahí estaba una mujer vestida de novia cuando yo me bajé y yo fui a buscar a la mujer no había ninguna vestida de novia pero luego cuando yo me senté a atender a los enfermos a atender a las personas llegó la mujer llegó la persona digo tú estabas sentada ya como con la vida sí, sí, sí yo me iba a casar o estoy en los planes de casarme pero no sé qué voy a hacer y yo vine a este congreso buscando exactamente lo que tú dijiste digo ¿cómo es el señor? yo te vi vestida de novia el señor te está dando la respuesta ya y así es el señor hay cosas tan increíbles que el señor te da para todos ahora recuerda que la visión hay veces que es grupal para todos hay veces que es solamente para ti y hay veces que el señor por ejemplo ahorita me ha hablado mucho bueno ya lo voy a decir al aire me he estado moviendo mucho hacia el nuevo libro de liberación lo que me pide el señor es un libro con las oraciones de liberación más profundas y yo le voy a poner manual de liberación de la casa de la libre espíritu así se llamará pero me mueve mucho ponen mi pensamiento los textos ponen el corazón y es una desesperación por hacer un libro por hacer el libro por hacer un libro tenemos que hacer un libro que mañana quede ese libro y ya me siento con unos busco las editoras y las editoriales y busco todo y se va a dar se va a dar porque Dios lo quiere Dios podrá el medio los dineros las personas los diseñadores en México en mi corazón en México ahora que estuve tres meses allá me llamaba mucho a grabar a grabar pero en el estudio de radio y televisión que ellos pudiéramos que los coros ya pudiéramos sacar sus propios cantos los cantos que tenemos todos los que utilizamos en los congresos que ya los podamos tener en un CD en una memoria y ya el Rosario de Dios Padre pues ya ya me metí al estudio ya salió el muchacho del estudio resultó ser un músico y yo le decía que tenía problemas con la letanía porque la letanía es muy grande la contestación de la letanía es bendito sea el Señor en el cielo en la tierra y en todo lugar pero a muchas contestaciones se puede volver cansado y él le puso música le puso tonada y en cinco minutos tenía todos y yo es que ya es de Dios yo le dije mira yo pienso esto no sé cómo dice ah no ya te la compongo y ya ahorita estamos esperando lanzar lanzarlo ya para todas las redes sociales el día de la resurrección de nuestro Señor que el día de la resurrección ya salga ese rosario para todas las lenguas todas las naciones pero de una forma musical ya una forma cantada y ya hablada y con la tonada así como cantan el rosario de la misericordia lo cantan ya con una tonada y se acostumbraron a esa tonada así lo vamos a hacer para que el rosario recorra más lugares y llegue con mucho más personas y lo más importante del rosario de Dios Padre es que que sea sencillo creo que Dios muere de amor por nosotros y creo que lo más importante a veces en mi corazón es que que sea sencillo sencillo va a aprender sencillo de meditar y que no sea cansado que no sea aburrido para que todo el mundo pueda aceptarlo rápido y lo han aceptado muy bien lo han aceptado maravillosamente bien y ahí vienen cambios cambios que vamos a seguir muy bien y sabes Demetrio hay muchísima gente que tiene preguntas infinidad de preguntas que están llegando y que estoy seguro mañana pasado y toda la semana van a seguir pregunte y pregunte y pregunte porque la gente está deseosa de saber por muchas cosas que están pasando y que están viendo verdad pero bueno no se pueden contestar todo no podemos contestar todas las preguntas pero una si este donde como pueden encontrarte en los eventos donde vas a estar tienes algún calendario una página o algo como te pueden encontrar bueno lo más importante es que vayan a Demetrio López Demetrio López predicador católico radio y televisión y entonces ahí aparecen todas las fechas si Demetrio López predicador católico y y y entonces ahí vas a voy a aparecer ahí están las fechas ahí están los lugares donde vamos a estar por ejemplo ahorita vamos a estar en Madera estamos este fin de semana estoy viernes en Deleno en un grupo de oración ese grupo se llama con la necesidad de un Cristo vivo es un grupo de hombres que han echado muchas ganas y nació de mi primer de mi primer viaje a Madera mi primer congreso en Madera pasaron cosas extraordinarias con esos muchachos y entonces ellos fueron en el grupo de intercesión yo no sabía que en California se vestían de blanco los intercedores vi muchas personas pasar de blanco y dije que serán esas gentes dije ya me la mandaría a la arquidiócesis esto no se ve en Chicago para acá todos somos intercedores todos tenemos la obligación de orar pero allá son como específicos entonces ellos pasaron y ya los subimos arriba en mi corazón decía el señor que iba a poner un ministerio fuerte y nuevo y yo nunca los había visto para nada segundo congreso me encontré con ellos otra vez pero apareció sobre sus líderes cosas de Dios mira empecé a sacar fotos sobre las personas pero específicamente sobre dos de sus líderes apareció una manifestación de un ángel y yo se las mostré a ellos digo mira perdón pasó un tiempo y los volví a encontrar me fueron a buscar porque los líderes habían muerto los dos líderes murieron de coronavirus le digo mira esta yo tengo una foto de ustedes y les mostré la foto donde apareció un ángel en cada uno dice específicamente ellos dos fueron los dos que murieron dije ¿cómo es Dios? específicamente había un ángel sobre cada uno de ellos pero ellos Dios los mandó lo necesitaba y entonces desde ese día se hizo ese grupo muy buenos oradores le echan muchas ganas quieren aprender mucho en liberación con ellos estoy el viernes de 6 a 10 más o menos y en madera que es en la Lilic calle Lilic como 6110 de la Lilic y todo el mundo conoce que era la secundaria y vamos a estar vamos a estar desde las 8 hasta las 6 sábado y domingo y la siguiente semana estamos en Texas en Gran Salina y allá con un grupo de ellos los conocí hace unos años que se empezaba a formar el ministerio y también son se dedican a rezar el rosario llevan el rosario en las casas y son muy marianos son muy muy marianos y ellos vamos a estar con ellos y después vamos a Florida ¿sí? y voy a estar en todos lados creo que en Carolina del Norte vamos a vamos a Carolina vamos a Charlotte que no habíamos ido vamos a Texas vamos a Houston muchos lados vamos a llegar hasta la frontera San Antonio bien pegaditos a la frontera y todos lados de California vamos a Hollywood vamos con la renovación carismática también allá de Los Ángeles vamos a estar en muchos lados este año y en agosto regresamos a México en agosto vamos a hacer Guadalajara estamos en Arandas estamos en León en Ciudad Hidalgo en Durango y estamos en otro lado más son 5 congresos en agosto así que trabajo hay mucho hay mucho mucho trabajo pero sí que me busquen que me busquen y en mi Facebook siempre hay y mis teléfonos siempre yo no sé yo le doy a todo el mundo mi teléfono porque pues si tienen preguntas ahora recuerden que no es como que me puedo contestar contestar pero pero sí les a todos y a cada uno de ellos por lo menos les digo hoy estamos en oración por ti o algo porque hay veces que es imposible ponerme a hablar con todos con todos con todos pero y también tienen que tener la paciencia de que como tú a veces me hablas y estoy en congreso pues el teléfono lo agarro hasta lunes y siempre estamos ahí en el congreso atendiendo personas y es muy muy difícil pero martes miércoles jueves es cuando yo siempre estoy pegadito al teléfono muy bien entonces te pueden encontrar en tu página de Facebook ¿verdad? sí mira la próxima vez vamos a tener una clase así bien de demoniología mira te muestro te digo los demonios que solamente ellos atacan mira demonios que atacan la casa y de ahí se deriva estos son los capitanes y de ahí se derivan muchos de los que atacan solo la casa espíritus inmundos de ambulantes son los espíritus inmundos que caminan hacen ruidos en la casa a otro día hacemos otro programa que nos enfocamos a cuántos tipos de demonios pueden tocar la casa mira otros son los espíritus depravadores aquellos espíritus aquellos demonios que cuando te estás bañando sientes que alguien te vigila cuando vas al baño alguien te vigila cuando te estás desnudando alguien te vigila es cuando tú tienes miedo cuando te tocan te violan se te suben encima eso se llaman espíritus depravadores espíritus contaminadores aquellos que las personas que no pueden tener limpia su casa siempre es toda por más que limpia nunca queda limpia ropa hasta arriba mugre por todos lados tus animalitos se te mueren tus flores se te mueren nada funciona tu casa fuera como olvidada esos son los espíritus contaminadores espíritus trituradores aquellos que te golpean te muerden te arañan aquellos que te jalan si vienen un específico son específicos los espíritus vejadores aquellos que te van a espantar aquellos que te van a tocar aquellos que se van a subir arriba de ti aquellos que van a hacer todo lo imposible para que tú mueras de miedo son aquellos que se atreven a ir más o más violentos los espíritus mediodeadores como los espíritus de accidente aquellos que te siguen aquellos que te persiguen haces oración cuántas personas que van a la iglesia siempre están enfermas 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 se sanan unos días y otra vez regresa porque algo los persigue chocas un carro chocas otro carro si los espíritus aniquiladores acaban con todos con todo lo que tienes con pescados con plantas con animales los espíritus por ejemplo los espíritus posesivos aquellos que no se separan de la mente están aquí se meten en la mente se meten en el inconsciente en el subconsciente y te hablan y te dicen y juegan con tu mente te engañan y te llevan a la muerte los espíritus ambientales aquellos que están sobre la naturaleza hay tantos espíritus y tantas cosas que lanzan sobre la casa en tu jardín debajo de tu jardín en tu tierra en tus animales cuantas cosas todos los espíritus ruidosos obsesivos espíritus infernales uy cuantas cosas sobre la casa solo sobre la casa y si existen y si que están y pues yo pienso si Dios lo permite y ahí es de Dios pues para la próxima semana vamos a programar si tienes tiempo vamos a programar hasta la próxima semana un día que que estés ocupado este programa que va a estar muy interesante la gente ya yo pienso que ya va a estar apuntada para escucharlo y este y bueno pues Demetrio pues muchísimas gracias ya se nos fue una hora y media tremendamente rápido pero nos faltó todavía muchísimo así que Demetrio pues algo que quieras de agregar no pues nada que creo que lo más importante de todo es que todos aquellos que nos escuchen pasen este video con todos sus amigos con todos los conocidos con todos aquellos que creen en la muerte que creen en la brujería aquellos que tienen una fijación por estas cosas que tienen obsesiones siempre eh eh todos lo hacen a través de estos tenemos tantos familiares que siempre todos lo hacen si no es por esto si no dijo la mujer eh todo lo que van a hacer lo llevan al brujo primero a consultar es necesario abrirle los ojos a todas estas personas y no por nosotros creo que Dios desesperadamente necesita la salvación del hombre y creo que por eso Dios nos da la oportunidad de seguir trabajando y que cuando se acuerden de nosotros por ti y por mi una Ave María que ellos oren una Ave María que la señora siempre va con nosotros y siempre está con nosotros amén pues muchísimas gracias Demetrio que Dios te bendiga y por aquí te estamos esperando en California y ya están en muchos lugares diciendo que cuándo vas a ir a Houston cuándo vas a ir por allá a Texas en muchos lugares bueno pues muchas gracias Demetrio que Dios te bendiga y te siga te siga iluminando pues cuídate cuídate y gracias y Dios bendiga tu ministerio todo lo que hagas y harás que vamos a seguir mucho para adelante ah Demetrio antes de irme si estaban diciendo las personas que si no puedes hacer una una oración ah bueno eso sí en su cabeza en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor en tu nombre Señor coloco a todas estas personas a todas estas personas que están reunidas hoy en este canal de televisión en este canal Señor en el nombre de Cristo Jesús en tu divino amor y tu divino querido arranco arrastro quito corto destruyo anulo aniquilo Señor todo lo que se haya levantado en contra de ellos se rompe se arranca se anula se destruye toda maldición toda consagración toda palabra de maldición que haya tocado sus vidas en el nombre de Cristo Jesús arranco todo manto de miseria que se haya levantado en contra de ustedes todo velo del olvido todo velo del olvido que se haya levantado para perder tu negocio para perder tus negocios tu dinero tu economía que todo lo que se levantó en contra de ti en contra de tu casa hoy que Santa María siempre virgen le aplaste la cabeza al dragón hoy que la Gran Madre de Dios se levante fuerte como la Gran Madre de Dios como la Señora de David hoy que la Gran Madre de Dios aplaste la cabeza de todos estos dragones que se levantan en contra de ustedes por la intercesión de la Gran Madre de Dios Santa María siempre virgen hoy los cubro con el manto mariano desde la cabeza a los pies y coloco un domo sobrenatural sobre sus vidas para que ni persona muerta ni persona viva se levante en contra de ti para que ni demonio ni brujo ni hechicero se levante en contra de tus posesiones tus posesiones tus hijos tu esposo tu esposa tu casa y en el nombre de Cristo Jesús prohíbo que se comuniquen o que se vengan con ustedes en el nombre de Cristo Jesús prohíbo que se comuniquen con cualquiera de ustedes a través de movimientos de sombras de espantos de espectros de fantasmas hoy que todo lo que se habló en este programa sea sellado con la sangre de Cristo coloco la sangre de Cristo a lo alto a lo bajo a lo ancho y a lo profundo de su sala de sus medios de comunicación de sus teléfonos de sus carros y de todo lo que hacen y harán para que la sangre de cruz de Cristo nos cubra desde los pies hasta la cabeza de la cabeza hasta los pies a lo alto del cielo lo bajo por debajo de la tierra a los vientos del norte y los vientos del sur gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén amén pues muchísimas gracias Demetrio que Dios te bendiga y estamos en contacto cuídate mucho cuídense mucho amén bueno mis hermanos pues hemos terminado esta entrevista ya sabes el Señor se ha manifestado grandemente y vamos a continuar más adelante una vez más ya que nos pongamos de acuerdo para la siguiente entrevista mis hermanos gracias por estar en el canal y no se les olvide estoy esperando su testimonio de ustedes amén que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches muy buenos días a la hora que estés viendo este vídeo bendiciones